¡Esto dice! ¡Márcale Primo dice! ¡Márcale Primo dice! ¡Y como se goza! ¡Como se goza! ¡Esto dice! ¡Márcale Primo! ¡Márcale Primo dice! 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 ¡Márcale Primo! ¡Márcale Primo dice! 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 Cuyito de brosa, cabello de nacido No soy el que te cuida mi clavelito blanco La virgen y la rosa, cabello de nacido La aroma deliciosa, la cubre con su pato Cuyito de brosa, cabello de nacido Yo soy el que te cuida mi clavelito blanco La virgen y la rosa, cabello de nacido La rosa, cabello de nacido La cabello de nacido, cabello de nacido Cuyito de brosa, cabello de nacido Cariñito, cariñito, tu jardinero te encanta Cabellito, 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 capullo de blusa rata Cariñito, cariñito, tu jardinero te encanta Y con esta vea los saludos Ahí ha tirado filmaciones Vincent Oliver Hasta allá en Tlampa Guerrero Cabellito, cariñito, cariñito Y así no más se goza En la cordaña Jusquila Santa María Torrella Eso es, vamos Vamos, vamos, vamos Yo soy el jardinero que a ti te está cuidando Si me lo más alegre de tarde yo te canto Yo soy el jardinero que a ti te está cuidando Si me lo más alegre de tarde yo te canto Yo soy el jardinero que a ti te está cuidando Si me lo más alegre de tarde yo te canto En el jardinero que a ti te está cuidando Cabellito, 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 cabullo de rosa blanca, cariñito, cariñito, tu jardinero de cala. Cabellito, 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 cabellito Con sabor, y arriba Santa María Tonayaba y Saros, y arriba la colonia Jujila, y con reglo y sabor, y ahí nomás, ahí nomás, quedó mi gente bonita, mi gente alegre por supuesto, para todos ustedes, hasta allá Santa María Tonayaba, para todos mis amigos, ¿qué pasa primo? Y por esto saludos, y especialmente, para la familia García, hasta acá en Nueva York, y de la familia García, hasta acá en Nueva York, y arriba la colonia Jujila, y arriba la luna de las naciones, en Nueva York, y arriba la colonia Jujila, y arriba la colonia Jujila, y arriba la Y así se goza Todos los cometeros organizadores Claro, claro Y a mostrarle a su Fernando Ramiro Javier Alfredo García César Y para mi amigo Y para mi raza Hasta allá Alfredo California ¡Échale! Allá mi gente De Santa María ¡Vamos! 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 Y con esta nos vamos Hasta el Benito Juárez Hasta el chimpancino guerrero ¡Espan! ¡Sabor! Y para la mía García ¡Así se usa! Y seguimos con los saludos 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 Para el saludos Para la familia García 들을 a Nueva York Y con esto cerramos Ahí está la lимость de San Carlos еспio de Talistaquía secuenceros y arriba mi gente para el verano y la java y 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 me voy lejos para no mirar para ver si no olvido de ti y 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 con esto saludamos Allá por la banda Allá en México Juárez Allá en la arrasadora Depende el compagrís Esos son Hasta allá en Chilpancingo Guerrero Brigo Esos son Ahí quedó, ahí quedó música como la señora ya para los amigos Pero está pidiendo una música por ahí Una música muy solicitada Y esto dice A bailar se ha dicho primo Y con esto saludamos Allá para la familia Guzmán Vamos, vamos, vamos Eso paisano Y así más hermosa Arrémate a mi raza piscadera Eso es son Y otra vez Para mi gente Colonia Jusquila Eso es son Santa María, Dona y Abril Es la curra sabrosura De Cuento Texteco Y arriba la familia García Vamos, vamos, vamos Familia González Sí, señor Sí, señor Con la familia Guzmán Sí, señor Jueva, jueva Toma ¡Venga mi gente! ¡Chimpancín con guerreros! ¡Eso es! ¡Hop! ¡Venga! 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 ¡Si se goza! ¡La colonia Jukira! ¡Si señor! ¡Venga todos mis copas los borrachos! ¡Abró! ¡Venga! ¡Abró! 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 La cerroa ceboza Con la pura sabrosura Báilele, báilele, báilele Sabor con sabor Eso, eso Y nos vamos hasta Nueva York María García Sí, señor Paso de Fresno, California Vamos, vamos, vamos Y ese lo hace no ser María García Santa María Pembeca Santa María Pembeca Santa María Pembeca Santa María Pembeca Es amor por el sabor Para toda mi raza pisteadora Es amor por el sabor Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Y por esa calle vive la que a mí me abandonó Es amor por la mañana De un sentimiento Que ella guardaba Se agachaba y sonreía Pensaría que le rogaba yo Mentira, yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó ¿Y tú qué creíste, mija? Ese tiempo ya se acabó, chaparra Ese tiempo ya se acabó, chaparra Ese tiempo ya se acabó, chaparra Ella lloraba Ella lloraba Y ella guardaba Y ella guardaba Y ella guardaba Y yo no le ruego Ese tiempo ya se acabó Y ella guardaba Y ella guardaba Y ella guardaba Y la canción ¡Venga, venga, venga! ¡Eso es todo! Y con esta nos vamos ¡Vamos allá a Fresno, California! Nuevas comillas organizadores ¡Gracias por este apoyo! ¡Nora Fabri García! ¡Gracias por Nueva York! ¡Dale de Daniel Lemigrán! ¡Eres la fuerza a los orales! ¡Armuchario! Y otra vez, para la familia Guzmán, sí señor, y César. Y así se goza, de colonia Jujila, sí señor, y para mi gente de Santa María Sogaya, vamos, vamos, vamos. ¡Ey! 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 Y así querida se baila, por un sabor, sí señor. Vamos, 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 vamos Así, así, así Vamos, vamos, claro Y arriba en la colonia de Jusquina Y ahí a la salud Ahí a la mesa organizadora ¡Eso es ho! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Azina va a ser baila! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Arriba la melevaría! ¡Sí, señor! ¡Ese es ho! ¡Azina Fresto, California! ¡Suscríbete al canal! Y estaría en San Pedro de Escatlán ¿Cómo se goza? Es el sabor, sabor, sabor ¿Cómo se baila el maicero? ¿Cómo se goza? ¿Cómo se llama el maravigoso Nazario? ¡Eso es! ¡Gracelobos, celebramos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Hasta ya en Nuevo York! ¡Y hasta el fresno de la infancia! ¡Así se goza! ¡Gracias organizador! ¡Y arriba Colombia Juntiela! ¡Eso! ¡Gracias! 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 Vamos a bailar Es la pura sabrosura Eso como dicen Ay sabor Somos ¡Gracias! 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 Gracias a dichos maizanos, de la chilena, de el gobierno de Micheco, de los comités organizadores, de la Fresno, California, y para los papeles. Gracias a dichos maizanos, gracias a dichos maizanos, gracias a dichos maizanos. Gracias a dichos maizanos, gracias a dichos maizanos. Gracias a dichos maizanos. Gracias a dichos maizanos. Gracias a dichos maizanos. Por el sabor, por el sabor Vamos, vamos, vamos La bailan, la bailan con mi gente Sabresura Por el sabor, por el sabor Estas son las músicas de mi tierra ¡Salud! 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 Y así se goza Yo conmigo a tu kilo Amorón Y con esto nos vamos Hasta el resto de California Para mi gente cristiadora ¡Upa, uepa! 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 Estoy agradeciendo igualme a los comentes lanzadores ¡Mayor Fierna, California, Maizanos! ¡Eso! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Muchas gracias, mi gente! ¡Adiós, adiós, hasta la próxima! ¡Y ánimo mi gente de Junquila! ¡Eso es Santa! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!